¿Alguna vez has salido de vacaciones a un país donde se habla un lenguaje diferente al tuyo? Si lo has hecho, recordarás cómo intentaste comunicarte con alguna persona en una tienda o restaurante y tuviste que hacer de todo para intentar explicarte, desde gestos, señas o ruidos. ¿Puedes recordar cómo te sentiste en esos momentos? Actualmente, más de 70 millones de personas alrededor del mundo viven con este sentimiento cada día. Se trata de las personas sordas, quienes al vivir en un mundo que no los comprende, se han adaptado y han aprendido una nueva forma de comunicarse, la lengua de señas. Para conocer más sobre este tema, nos acompañan Samuel Rodríguez y Mónica Vera, intérpretes y promotores del aprendizaje y utilización de la lengua de señas mexicanas en nuestra comunidad. Ya empezamos. Hoy nos vamos a adentrar en un tema muy interesante y para eso tenemos a Samuel y Mónica con nosotros. Bienvenidos. Gracias. No voy a perder mucho tiempo porque sé que tenemos mucho que hablar, ustedes tienen mucho que compartir. Vamos a hablar entonces de nuestra comunidad sorda, de las personas sordas. ¿Qué es la lengua de señas? Es la lengua que usa la comunidad sorda para comunicarse entre sí, también a través de intérpretes con las personas oyentes. Es un conjunto de señas, expresiones faciales, mirada intencional, articulaciones con las manos, movimientos corporales. Es una lengua que forma parte de la nación, es el legado de la nación. Las señas son el medio natural de comunicarse de los sordos. Al no percibir los sonidos y no tener en consecuencia el suficiente manejo del habla, con voz, acuden al cuerpo que es lo que tienen como herramienta y a la vista para la percepción de ese lenguaje, de ese manera natural, como también nosotros lo haríamos en situaciones semejantes. Y luego ya hay una parte formal de señas, que ya sería la lengua de señas como tal, que ya tienen ya sus formas o estructuras más específicas. Ahora, esas formas y estructuras son generales, es decir, ¿hay una lengua internacional de señas o como el lenguaje normal, como los idiomas, que hay tantos? Bueno, hay una por cada país y pues obviamente hay regionalismos también. La lengua de señas es muy vasta en vocabulario, en gramática. Precisamente por eso cambia a veces en países. Pero, por ejemplo, el español lo hablamos aquí en México, en Panamá, en Costa Rica, pero la lengua de señas no es la misma. Cambia. ¿Cómo cuántas podríamos decir que hay? ¿Cuántas lenguas? Más de 300, tal vez algo así alrededor del mundo. Ok. Pero sucede el mismo fenómeno que con las lenguas habladas. Ok. En un mismo país puede haber vertientes y variantes distintas y modos de hacerlas y modos de comunicarse diferentes de un extremo a otro. Como hablamos diferente, quizá quien reside en Baja California de quien reside en Yucatán o quien reside en el centro del país. Y igual sucede en todos los países. Es el equivalente. Sucede lo mismo. Ok. Perfecto. Hay muchas curiosidades más que hablar para nosotros hacer conciencia sobre este tema y lo vamos a continuar en la siguiente sección. Así que ustedes quédense con nosotros. La sordera es la pérdida total o parcial de la capacidad auditiva en uno o ambos oídos. Según la Organización Mundial de la Salud, 466 millones de personas sufren sordera en algún grado. Es decir, más del 5% de la población. Y de estos, 72 millones son totalmente sordas. La mayoría de estas personas viven en países de bajos ingresos económicos. Se estima que para el 2050, una de cada 10 personas, aproximadamente 900 millones, padecerán pérdida de audición. Vamos a retomar rápidamente el tema de la lengua y sus variantes. Ya sabemos que en cada país está su idioma oficial con sus distintas variantes, muchas o pocas. Pero para aclarar rápidamente, existe algún modo de comunicación, algunas señas que se puedan manejar de modo internacional o no? Sí, hay una lengua de señas que se hizo a través de los congresos donde son internacionales que vienen muchos sordos. Entonces, pues se ocupa esa. ¿Por qué no se ocupa para todo el mundo siempre? Porque volvemos a lo mismo, los regionalismos, las palabras, todo eso. Entonces, se han hecho intentos de ocupar esa lengua internacional para que los sordos se comuniquen, pero es complicado. Es complicado a través de las distintas... Entonces, solo se utilizan en eventos especiales. En eventos especiales. Y ellos lo saben. Así es. Muy bien. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció a partir del 2018-23 de septiembre como el día para conmemorar el Día Internacional de la Lengua de Señas. ¿Por qué es importante conmemorar este día? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Hay la necesidad, creo, de todos como seres humanos de mayor respeto, de mayor contacto, de mayor sensibilidad hacia el otro. Y creo que hay un valor muy importante que coincide con lo que la Organización de las Naciones Unidas busca promover, de esa sensibilidad hacia el otro y de las necesidades del otro, de la manera de ser del otro. Y en ese contexto yo creo que hay ese énfasis, que se conozca la lengua de aquellos otros que a veces quizás no, en general, la gente no percibimos, hasta que lo tenemos muy cerca. Exacto. Y de su manera de comunicarse, que además para el sordo es parte fundamental de una cultura que ellos han creado. La cultura sorda, incluso, por dar un detalle, en Estados Unidos, por ejemplo, como sordos organizados, se refieren así mismos como sordos deaf con mayúscula al iniciar, como se describe una nacionalidad. Así como mexicano o american lo escriben con A mayúscula para denotar que es una nacionalidad, el sordo lo escribe deaf con D mayúscula para hablar de su cultura de sordo. Entonces, yo creo que esa necesidad y ese valor de comprender más al otro, de conocer un poco más, que a veces esa falta de comprender, esa falta de acercarnos, es porque no conocemos. Exactamente. Y ahí esa oportunidad de difusión. Exactamente. Quizás quitar un poquito la ignorancia que tenemos sobre este mundo tan maravilloso. Una curiosidad rápida, ¿todos los sordos practican la lengua o conocen la lengua de señas? No. ¿Por qué? Porque hay muchos sordos que no se les permite aprender lengua de señas. Entonces, o simplemente nunca van a la escuela. A veces por la lejanía de las escuelas, a veces porque son lugares, pues, muy apartados, porque no hay quien les enseñe. Entonces, hacen lo que nosotros llamamos la lengua de señas casera. Yo creo que todos, para comunicarnos, hacemos señas. Simplemente no te estamos platicando. Y si tú te quedas viendo a algunas personas que están platicando a lo lejos, a veces son muy expresivas. Por sus ademanes alcanzas a reconocer lo que están hablando. Exactamente. Cuando te sacan una muela, por ejemplo, ¡ay, dame agua! No sé, cualquier cosa, ¿no? Y tratas de darte a entender haciendo señas y las personas pues están adivitándote qué quieres. Sí. Entonces, pues, imagínate para un sordo la necesidad de comunicación. Entonces, pues, inventan sus señas. Ok, perfecto. Hay mucho más que conocer sobre esta comunidad. Así que lo vamos a aprender en el siguiente segmento. Así que ustedes quédense con nosotros, amigos. Ya regresamos con más. Del 11 al 14 de septiembre, la Universidad Peruana Unión fue sede del V Congreso de Misión y Voluntariado I Will Go, que reunió a 3,600 universitarios y profesionales adventistas de ocho países de Sudamérica que desean dedicar sus talentos al servicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sirviendo como misioneros alrededor del mundo. El Congreso estuvo conformado por charlas, seminarios e intercambio de experiencias entre los invitados y asistentes. Al final, más de 600 personas entregaron por escrito un compromiso formal de servir como voluntariados. La próxima edición de I Will Go se realizará en la Facultad Adventista de Bahía, en Brasil. El domingo 15 de septiembre, el Sanatorio Adventista de Asunción, Paraguay, realizó el Plan Sanatorio Abierto, una campaña médica gratuita que brindó atención a más de 250 personas durante la jornada, con el apoyo de más de 100 médicos, enfermeras y funcionarios de la institución. El evento se realizó en el marco de la celebración por su 60 aniversario, por lo que la institución, agradecida a la comunidad, festejó brindando un servicio completo y gratuito a cada asistente. Durante el día, además de las consultas generales, se realizaron estudios de rayos X, electrocardiogramas, laboratorios y consultas especializadas de cirugía general, cirugía bariátrica, cardiología, ginecología, diabetología, pediatría, entre otras. Dentro de las unidades de atención, también se contó con un área de capellanía para brindar atenciones a las necesidades espirituales de los pacientes, compartiendo esperanza y sanidad integral. El pasado mes de agosto, el Sistema Educativo Adventista en México inauguró el Centro Educativo Palenque en el estado de Chiapas. Durante la inauguración, estuvieron presentes los administradores de la Unión Mexicana de Chiapas y de la Misión Palenque, directivos del Sistema Educativo Adventista, autoridades educativas de la zona escolar y autoridades municipales. El pastor Ignacio Navarro, presidente de la Unión Mexicana de Chiapas, instó a los presentes a mantener los elevados estándares de la educación adventista. Por otro lado, el pastor José Luis Buchot, secretario de la misma Unión, afirmó que la importancia del nuevo centro radica en ser el primer plantel del Sistema Educativo Adventista en esa zona, además de estar ubicado junto a las oficinas de la Iglesia Adventista del séptimo día. El nuevo plantel se inauguró con 150 alumnos. Como institución educativa, la universidad cuenta con diversos convenios de colaboración interinstitucionales. Recientemente, se ha firmado otro convenio, esta vez con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el fin de fortalecer los programas académicos, científicos y de movilidad estudiantil e investigación de ambas instituciones. Con la firma del convenio, ambas partes se comprometieron a lograr este objetivo a través de intercambio de material bibliográfico publicado e información ubicada en sus bancos de datos. Además, realizarán conjuntamente proyectos de investigación y vinculación, cursos, talleres y seminarios académicos para personal administrativo, académico, estudiantil y egresado de ambas instituciones. Los alumnos podrán optar por realizar sus programas de servicio social y prácticas profesionales en las áreas y oficinas de la Universidad de Montemorelos y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El documento que acredita los lazos de colaboración entre ambas partes fue firmado por el ingeniero José Suárez y el ingeniero Gabriel Vigueras, rector y secretario de vinculación de la UAT, respectivamente. En representación de esta casa de estudios, firmó el doctor Ismael Castillo, rector y la licenciada Rocío González, directora jurídica. El recién firmado convenio tendrá una vigencia de dos años a partir del momento de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2021 con posibilidad de renovación. Por otro lado, en el marco de la Semana del Bienestar que promueve la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Soledad Acevedo de los Reyes y la institución fueron sede a nivel estatal para la inauguración de dicha semana que se realizó del 14 al 21 de septiembre. Creando Escuelas Saludables es el lema de la campaña que promueven las organizaciones antes mencionadas con el fin de impulsar la estrategia y el plan de acción sobre la promoción de la salud y en armonía con los objetivos de desarrollo sostenibles que planteó la Organización de las Naciones Unidas para 2019-2030. La Semana del Bienestar tiene como propósito a nivel internacional promover que los entornos escolares y universitarios puedan convertirse en lugares saludables para estudiantes y sirva como extensión hacia las comunidades. Durante la inauguración se mencionó el programa Quiero Crecer Sano, el cual se promueve en todo el sistema educativo adventista, así como también en el marco de la Red Estatal de Universidades Promotoras de la Salud. Posteriormente, alumnos, maestros y autoridades invitadas recorrieron la Feria de la Salud organizada por la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, la cual contó con módulos de información sobre vacunación, prevención de accidentes, nutrición, peso y talla, prevención del embarazo para adolescentes, salud bucal, higiene personal y prevención de adicciones. En la institución se llevaron a cabo las sesiones de coordinación para la implementación del programa de acción social Cero Caries Dental, que tiene como propósito la eliminación de la caries en los niños de la región citrícola. Habiéndose firmado hace poco más de un año un convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, los municipios involucrados y la universidad, se inició el proceso de estandarización para capacitar a los odontólogos involucrados en el programa para la obtención de índices epidemiológicos indispensable para la implementación efectiva de este programa. Quienes participaron de la estandarización recibieron la certificación durante las sesiones de coordinación. Siendo que el programa está dirigido a los niños, se llevará a cabo en las escuelas a través de talleres, dinámicas, juegos y videos que servirán para educar sobre salud bucal, como la higiene y el control dental. Para apoyar estos esfuerzos también se ofrecerán talleres educativos para los padres. Cero Caries Dental dará inicio el 9 de octubre en las escuelas primarias del municipio de Allende y posteriormente en Monte Morelos. Esto ha sido todo por las noticias. Regresamos a la entrevista. Qué maravilloso es este mundo que quizás muchos no conocíamos, ¿cierto? Pero ahora ya nos estamos poniendo al tanto con ustedes. Muchas gracias por eso. Vamos a aclarar algunas cosas. Ser sordo es algo genético, es una enfermedad, ¿qué es? Bueno, no es una enfermedad. Primero que nada, no es una enfermedad. Bien. Puede ser genético, puede ser por accidentes, puede ser por cuidados, o sea, por ejemplo, las bombas cuando la Segunda Guerra Mundial, muchos sordos quedaron, quedaron, muchas personas quedaron sordas. Quedaron sordas. Pues son diferentes ámbitos, costumbres, cuidados del oído, a veces uno no se pica el oído y entonces ahí donde se lastima. Desde el punto de vista médico hay una condición de sordera que puede venir de diferentes orígenes. Ok. Desde una situación de enfermedad de una madre gestando hasta un accidente ya siendo adulto, hay un adulto o la misma edad. Con el paso del tiempo se va perdiendo algo de lo mismo. Exacto, no necesariamente nacemos sordos. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, el sordo es el que convive con esa comunidad de sordos, el que usa la lengua de señas, el que se relaciona en este ámbito y que, digamos, se asume así mismo como parte de esta cultura. O sea, que a ustedes podríamos decirles sordos, porque usan la lengua, están en la comunidad o no. Somos, digamos, que agregados culturales. Ok, ok. ¿Cómo llegaron ustedes a ser involucrados culturales? Bueno, yo a los 12 años conocí a los sordos. Algo que antes se tenía era que no se debía hacer señas. Ok. Entonces, pues a mí una vez en la escuela me dijeron que no se debían hacer señas a los sordos porque se hacían flojos. Entonces, que a los sordos se les debía hablar. Entonces, a pesar de que yo conocí a los sordos a los 12 años, yo no aprendí hasta los 21, que fue cuando yo vi la necesidad. Ok. Yo me comunicaba eventualmente con ellos, los veía platicar y todo, pero un intérprete me ayudaba. Era una sorda que sí escuchaba un poquito a niveles de audición. Entonces, ella me ayudaba un poco y entonces a mí se me hacía fácil y no veía la necesidad de aprender las señas. Cuando yo le pregunto al sordo que por qué se va, por qué no iba a estar y me dice que no iba a haber este intérprete, iban a estar en una conferencia, se van porque no hay un intérprete. Y yo le digo, pero pues es que tú puedes entender. Y me dice, no. ¿Por qué? Pues es que las personas, los oyentes se ponen el micrófono o están hablando y se voltean o, o sea, diferentes cosas. Aparte, no siempre estamos cerquita de ellos. Entonces, pues fue cuando yo entendí la necesidad y me dijo, si no hay intérprete, nosotros no podemos entender nada. ¿Por qué se lo estuvieran? Exacto. Entonces, a los 21 años fue cuando yo decidí aprender y todo, pero pues sí fue un trayecto difícil, duro, porque aún estando yo conviviendo con ellos no entendía la necesidad. Vamos a hacer una pausa acá. Al regreso vamos a continuar con su testimonio y ustedes quédense con nosotros porque hay mucho más que aprender de esta comunidad. La Organización Mundial de la Salud determina que las causas de pérdida de audición y sordera pueden ser congénitas o adquiridas. Las causas congénitas pueden determinar la pérdida de audición en el momento del nacimiento o poco después. Por otro lado, la pérdida de audición puede obedecer a factores hereditarios y no hereditarios o a complicaciones durante el embarazo, por ejemplo, rubiola materna, sífilis u otras infecciones durante esta etapa. Las causas adquiridas pueden provocar la pérdida de audición a cualquier edad. Estas causas pueden ser algunas enfermedades infecciosas, la exposición al ruido excesivo, la exposición a sonidos muy elevados durante actividades recreativas, el uso de aparatos de audio y personales, etc. Estamos de regreso y ahora Samuel, nuestro invitado, va a contarnos cómo conoció a esta comunidad. En Monterrey, donde resido, es muy conocida una comunidad de soros que por mucho tiempo estuvo ligada a una iglesia en particular, la iglesia de Nueva Madero, la segunda antigüedad de Monterrey. Ese grupo pertenece a la iglesia, por ahí de los 50 se puede arrastrar ese grupo. Por ahí, siendo niño en los 70, me tocó verlos, como me encargo con ellos, poquito conocer. Luego el grupo se trasladó al lado de la iglesia de Vallarta, que es la más antigua de Monterrey. Ahí tuvieron su congregación en un edificio aparte y yo empecé a frecuentarlos y luego ya a aprender un poquito más. Y en una clase de guías mayores se propuso que se incluyera la lengua de señas. Se formó el grupo y pensando en que los maestros fueran sordos y la intérprete que estaba en ese momento. Ahí aprendí formalmente, digamos, la lengua de señas. Eso ya hace 30 años casi. Ahora, mi interés y mi deseo de, yo creo que parte dándole honor a mi mamá, mi mamá Matilde Berumen, descansa en el Señor, pero esperamos la venida del Señor. Ella era maestra de educación especial y desde muy chico nos enseñó a los tres hijos que tenemos que todos valemos lo mismo a los ojos de Dios y que hay que respetarnos y tratarnos sin ninguna discriminación, sin ningún rechazo a nadie por ninguna condición fuera social o fuera, en este caso, digamos, educativa o de alguna discapacidad. Ese para mí es mi orgullo. Claro. Encontrar en eso las bases del amor de Dios alcanza a todos y eso fue lo que me enseñó mi mamá. Y ya de ahí fue, le voy a aprender ya más formalmente. Ok. Aclaro un poquito más sobre un punto anterior. Ok. Yo me considero un amigo de la comunidad sorda. Colaboramos como intérpretes, aunque quizá ser sordo así en ese sentido cultural, como explicaba hace rato, hay una comunidad muy particular que quizás en cierto modo es un poquito celosos, digamos, de su identidad. Bien. Entonces, nosotros quienes colaboramos siendo oyentes somos amigos de esa comunidad, respetamos ese sentido de identidad y nos sentimos también privilegiados de ser gente que interactúa y que sirve un poquito como el enlace entre dos comunidades, la de los oyentes y la de los sordos. No, qué maravilloso. Creo que es una experiencia muy linda la de ustedes con esta comunidad. En algún momento he tenido contacto con ellos también. Es una experiencia muy bonita. Mónica, en breves palabras, ¿cómo ha sido tu experiencia con los jóvenes, los niños del Instituto Soledad Seveo de los Reyes? Sabemos que estás dando clase allí, específicamente de lengua de señas. Sí, pues ha sido un gran reto, una, pues algo muy hermoso que no me imaginaba. Los chicos pues están aprendiendo la lengua de señas y lo más lindo es que los niños desde tres años ya están aprendiendo la lengua de señas. Entonces, pues la idea es fomentar la lengua de señas y que no se aprenda solo porque llega una persona sorda o algo así. Ahí en el instituto no tenemos a ningún niño sordo, pero nos estamos preparando para recibirlo. Claro. Y este, niños desde kinder, secundaria, primaria, secundaria, incluso algunos maestros están tomando la clase. Y pues ha sido muy gratificante verlos que ya entre ellos, pues feliz sábado o algo. Se intentan comunicar así. Sí. Intentan comunicarse, intentan decir las cosas en señas. Entonces, es muy gratificante. Ahí se les enseñamos lo que es la sordera, lo que es la audición, el cuidado del oído, todo lo que ellos se vayan adentrando en la comunidad sorda. Excelente. El trabajo que hacen ustedes es maravilloso, apoyando justamente estas iniciativas de promoción de esta cultura, de concientización. Así que les agradecemos a ustedes por su aporte y a ustedes, amigos, los invitamos también a que desde sus lugares investiguen un poco más sobre esta comunidad maravillosa y de seguro tengan contacto con ustedes. En 1817, el maestro Thomas Hopkins Gallaudet fundó la primera escuela norteamericana para personas sordas en la ciudad de Hartford, Connecticut. Su inspiración en fundar la escuela fue debido a Alice Coxwell, una niña sorda que frecuentemente estaba aislada de los otros niños, lo que le llamó la atención e intentó contactarse con ella de distintas formas. Al ver las necesidades de Alice decidió buscar una manera de ayudarla. Enfocado en su misión, viajó a Inglaterra para aprender cómo enseñar sordomudo, pero fracasó, ya que los educadores cobraban muy caro. A raíz de esto, Gallaudet decidió viajar a Francia para seguir buscando, pero antes de su partida conoció a tres educadores franceses, Roche Ambrose y dos de sus auxiliares sordos, Jean Massieu y Lauret Clerc, por lo que decidió visitar su escuela en París, donde estudió dos meses los métodos de enseñanza en sordomudo. A su regreso a Norteamérica, Lauren Clerc decidió acompañarlo y se convirtió en el primer maestro sordo de lengua de señas de los Estados Unidos. Al poco tiempo, más escuelas para personas sordas comenzaron a surgir en otros estados, entre ellos la Escuela de Nueva York en 1818 y la de Pensilvania en 1820. Para el año 1865, ya se habían establecido 22 escuelas a lo largo de los Estados Unidos. Este día te voy a hablar de un alimento que es muy común, pero no es tan apetecible para todos. ¿Por qué la espinaca representa fuerza? Muchas personas mencionan el hierro como contenido predominante en la espinaca. Y sí, esta planta contiene hierro porque ayuda a la buena composición de la sangre. Sin embargo, lo que más contiene es potasio. Este te ayuda para que puedas tener fuerza suficiente, para que puedas tener energía y aparte poder regular tu acción digestiva, muscular y cerebral. Además, en menores cantidades contiene calcio, sodio y vitamina A. Si quieres aprovechar al máximo sus nutrientes, prepárala al vapor. También puedes agregarla en pequeños pedacitos al arroz, puedes hacer taquitos con las hojas enteras de espinacas, puedes hacer cremas o mezclarlas con las papas y otros vegetales. Experimenta novedades con la espinaca, así como puedes experimentar aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje de señas. Así como la espinaca aporta a darte fuerza, el aprender lenguaje de señas también fortalecerá la manera de comunicarnos con quienes no pueden oírnos. Queremos saber qué dice la Biblia, porque tiene consejos muy importantes para nosotros. Es la fuente de toda sabiduría. Y mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Es la misión de Jesús, de la que Él participó y la que también nos compartió a nosotros. Dice, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado para predicar las buenas noticias a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a quienes están en la cárcel y también para consolar incluso aquellos que están en luto. Definitivamente, este es un ministerio del servicio. Ojalá que tú y yo podamos, con la ayuda de Él, estar atentos a lo que nos rodea, personas que están sufriendo, personas que son vulnerables, aquellos que se encuentran con alguna discapacidad, aquellos que requieren de tu ayuda y de la mía, que estemos en el momento siempre oportuno. ¿Por qué? Porque esto nos convierte en servidores de Dios. Y yo te invito, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a que seamos esas manos, esos instrumentos, esa manera de poder servir a otras personas, porque hay que dar a conocer a Dios a través del servicio que podemos brindar. Que Dios te ayude a seguir los consejos de la palabra que Él tiene para ti y para mí. Queda un largo camino por recorrer en la búsqueda de la igualdad, de oportunidades para todos. Pero si cada uno apoya desde su área, el desarrollo de nuestra sociedad será cada vez mejor. Esto es Queremos Saber. Acompáñanos en el siguiente programa. ¡Gracias!